Hola gente que tal, como les va, espero que todo pero todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales, tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video vamos a aprender a hacer o tener un chat secreto en Telegram, como activar un chat secreto en Telegram bueno vamos al grano, estamos en Telegram, buscamos algún chat de los que tenemos ahí o si no tocamos en el lápiz este, miren, tocamos ahí para buscar algún contacto o alguna persona con la cual queramos tener un chat secreto ¿para qué sirve esto? para que la otra persona no pueda ni reenviar mensajes, ni hacer capturas de pantalla, ni grabar pantalla, nada es totalmente secreto, ¿me entienden? por eso si tienen un chat con alguna persona que no conocen muy bien yo les recomiendo que inicien un chat secreto con esa persona ok, yo voy a buscar aquí en mis contactos, un contacto que tengo conmigo mismo que soy yo, de otro Telegram voy a entrar, entramos ahí a algún contacto o alguna conversación, ok bueno ahora tocamos arriba, miren en el nombre, tocamos ahí seguidamente en los tres puntos de arriba a la derecha ahora, aquí lo ven claramente, pulsamos en iniciar chat secreto y nos pregunta si queremos iniciar un chat secreto, obviamente, pulsamos en iniciar es muy fácil esto y ahí está, miren, dice, invitaste a Miguel Ángel, en mi caso, a un chat secreto los chat secretos usan cifrado end to end, no dejan rastro en el servidor, tienen autodestrucción eso también me olvidé de contarles y como les dije también, impiden reenviar mensajes bueno, ahora lo único que hay que hacer o esperar es que la otra persona se conecte y empiece a conversar con nosotros, ¿me entienden? eso es todo lo que hay que hacer, háganlo suscríbanse a mi canal, no lo olviden compartan este video, déjenme un like y bueno, cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima chau